No tiene sentido temer A los conocidos Enferta a ello y vénselo de una vez Y aunque el demonio de tu corazón diga que Debes esperar más tiempo para ser fuerte No, 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 no esperas Nunca es tarde, hazlo hoy mismo Vamos, demuéstrales No lo voy a lograr Se zapaje, ruge hacia la libertad Destruye todo a kilómetros Mi lucha cambia de vista A bailar Sin importar el mañana Podemos hacerlo Lucharé para proteger esa hermosa y brillante luz No importa si eres blanco o negro Suspicia o maldad vamos a dar un paso Adelante ¿Por qué no? El mundo me pide de bailar Incluso cuando parezca el final Vamos ya Ponte a bailar y no te asustes Siguiendo tus más profundos visteos Alivinale, celo ¡Paparaparaparaparaparapaparaparaatapapá!! P…? Habrá el cadabra vivir igual que el timbul No importa que me digas Soy como un cuento de hadas Por mi paz no contaré nada La risa es la mejor misina y más poderosa que una trampa Yeah, yeah, yeah Sin importar como sea el costo Lucharé para obtener esa hermosa y brillante luz Ese poder protegeré y resonará Más fuerte que nunca Bailar así justo cuando parezca el final Vamos ya No te a bailar y no te asustes Siguiendo a tu más profundo deseo Enmigo, amigo, bailaré con el mundo entero Sueño o realesas Baila, baila, agonista o baila Baila el cielo 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 Baila el cielo